Voy a decirte una cosa que hace mucho tiempo guardé para ti Algo que siempre he callado por sentir el miedo de otra vez sufrir Pero el que no habla Dios no lo oye y a la verdad no se le esconde Así que voy a confesarte lo que quiero yo de ti Quiero, quiero que me quieras como yo te quiero a ti Quiero, quiero que me adores como yo te adoro a ti Si tú me das tu amor te juro que jamás voy a dejarte Y siempre digiré contigo porque no voy a olvidarte Quiero, quiero que me quieras como yo te quiero a ti Quiero, quiero que me adores como yo te adoro a ti Atiéndeme, atiéndeme bien Escúchame, escúchame bien Solo quiero que comprendas que yo vivo solo, solo para ti Nada más para ti Quiero, quiero que me quieras como yo te quiero a ti Quiero, quiero que me adores como yo te adoro a ti Si tú me das tu amor te juro que jamás voy a dejarte Y siempre digiré contigo porque no voy a olvidarte Quiero, quiero que me adores como yo te adoro a ti Quiero, quiero que me adores como yo te adoro a ti Atiéndeme, atiéndeme bien Escúchame, escúchame bien Solo quiero que comprendas que yo vivo solo, solo para ti Nada más para ti De ti depende si me condeno o vuelvo a creer en Dios De ti depende si ya soy bueno o voy a la perdición Solo tú lo podrás decidir con tu cariño En tus manos está mi destino como si fuera niño De ti depende mi buena suerte De ti depende que me pueda yo salvar Porque es de ti, de ti, de ti Todo mi corazón De ti, de ti De ti, porque es de ti Porque es de ti, de ti, de ti Porque es de ti, de ti, de ti El cielo o el infierno, tú puedes hacerlo Porque es de ti, de ti, de ti, todo mi corazón De ti, de ti, porque es de ti, de ti, de ti Dependerá de ti Yo quiero ser tu gran amor Sufrir tu nido, tu calor Brillar como una estrella en tu corazón Me quiero calentar al sol en tus verandos Yo quiero lo que tú me dejas, mujer Y verte llena de pasión Saber que me deseas y me dices no Pintiendo por jugar con el amor Tu cálida boca, sabor que provoca Yo quiero sentir el calor De tu cuerpo mojado en el millón Enciendo tu leña Te llamo mi dueña Te brindo mi cuerpo Te sueño despierto y soy todo tuyo Y dime cómo tú me ves, mujer Jamás te niegues a querer Me gustan tus locuras Tanto como tú Y para ti seré toda tu luz Y dime cómo tú me ves, mujer Jamás te niegues a querer Jamás te niegues a querer Me gustan tus locuras Me gustan tus locuras Tanto como tú Y para ti seré toda tu luz Y para ti seré toda tu luz Eres todo lo que has soñado, eres risa y marantial Donde llego cada mañana a calmar mi soledad Y tu sonrisa me da la dicha de noche y día, siempre soñé Al ver tus ojos todo es posible cuando se tiene un poco de fe Y con un poco de amor, con un poco de amor es posible vivir, es posible reír Y con un poco de amor, con un poco de amor es posible volver a creer Sintiendo en el alma hay que reconocer que nuestro amor se acaba y que no hay nada que hacer No digas fue mi culpa porque eso no es verdad, tu sabes que me amaste como se tiene que amar Gracias de verdad por hacer algo tan grande, por mirar siempre adelante, por enseñarme a creer Gracias otra vez por haber amado tanto, por haber vivido tanto Lo mejor de lo mejor, por favor Un minuto de silencio por nuestro amor Sintiendo en el alma te debo suplicar Que sigas tu camino, que sigas tu camino y nunca mires atrás Si algún día tu oyes que yo te busco a ti Que tu no me conoces, que yo jamás existí Gracias de verdad por hacer algo tan grande Por mirar siempre adelante, por enseñarme a creer Gracias otra vez por haber amado tanto, por haber vivido tanto Lo mejor de lo mejor, por favor Un minuto de silencio por nuestro amor Cuando cierran nuestra puerta, tantas cosas se hacen nuevas Todo es mucho más bonito en ese instante Entre besos caen al vuelo, nuestras ropas por el suelo Enredadas entre sí como tú y yo Y tanto amor te doy y tú me das Que en nuestro cuarto ya no cabe más Y a través de la ventana se derrama por la calle Provocando inexplicables emociones Todo para cuando hacemos el amor Todo para cuando hacemos el amor Porque alguna cosa linda llega a todos los rincones Todo para cuando hacemos el amor Los semáforos no paran a la gente Y el cartero no se acuerda de entregar la carta urgente Se silencian las bocinas, los talleres y oficinas Y tan suaves olas, olas en el mar Y tanto amor te doy y tú me das Que para calla, calla la ciudad Desde el centro hasta los barrios Las fronteras y el país Todo para porque todo es tan feliz Todo para cuando hacemos el amor Todo para cuando hacemos el amor Porque alguna cosa linda llega a todos los rincones Todo para cuando hacemos el amor Todo para Todo para Todo para cuando hacemos el amor Yo te propongo Que nos amemos Los entreguemos Y en el momento Que el tiempo afuera No corra más Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Brindarte a ti mi paz Yo te propongo De madrugada Si estás cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo No hablar de nada Y seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer Me quiero casar contigo No me abandones Teme compasión La cosa que yo temo Más en esta vida Es que algún día Pueda perder tu corazón Me quiero casar contigo No me abandones Teme compasión La cosa que yo temo Más en esta vida Es que algún día Es que algún día Pueda perder tu corazón No hable ni siquiera En broma No piense nunca Nunca Tú dejarme a mí Vivir sin ti Es perder un cariño Pregunto al cielo Pregunto al cielo ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Vivir sin ti Es perder un cariño Pregunto al cielo ¿Qué será de mí? Me quiero casar contigo No me abandones Teme compasión La cosa que yo temo Más en esta vida Es que algún día Pueda perder tu corazón No hable ni siquiera En broma No piense nunca Nunca Tú dejarme a mí Vivir sin ti Es perder un cariño Pregunto al cielo ¿Qué será de mí? Vivir sin ti Es perder un cariño Pregunto al cielo ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Oh baby, say yes ¿Qué será de mí? Do it Do it